De mañana, mira que ya amaneció Quisiera hacer el sueño para entrar por tu ventana Queda yo buen día, acostadito en su cama Quisiera hacer un San Juan, quisiera hacer un San Pedro Para abrir el cantar con la velocidad del cielo Quisiera hacer un San Juan, quisiera hacer un San Juan Quisiera hacer un San Juan, quisiera hacer un San Juan 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No lo sueltes, Abel! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡Max! 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 ¡Le quiere dar la ruida! ¡Max! 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 ¿Do you want him? Josie, do you want him? Just raise your hand! Raise your hand Josie! ¡Race your hand Josie! Go Josie! Go Josie! I have a feeling he's gonna die tonight Go Josie! 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 This is gonna hurt! That's the firmware in the way! Ahora es mi bebita, ahora es mi bebita Es el guillo que se fue al rodeo, dale, dale Y ahora es mi bebita, ahora es mi bebita A parecer ropa Mis hermanos no son malos conmigo, yo no tengo ningún coraje No, pero te decía, es el guillo que se fue al rodeo ¿Crees que lo voy a fumar? ¡Dale al Chango! ¡A la panza, a la panza! ¡Rompele hilo! ¡Rompele hilo! ¡Rompele hilo! ¡Rompele hilo! ¡Rompele hilo! ¡Rompele hilo! ¡¿Se le dio por él?! ¡Sí! ¡Aca! 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 ¿Cayeron arriba la vez? Sí.